Mi voz puede volar Los caminos más lejanos por los sueños que soñé Será reflejo del amor de lo que me tocó vivir Será la música de fondo de lo mucho que sentí Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi lumba cantaré Hola, que todos estén muy bien Este es su programa, Gotas de Alquimia Mi nombre es Marjorie Díaz Desde su emisora online VAT Venezuela Activa y Deportiva El tema de hoy va a ser Puntualizar algunos conceptos de los que ya hemos hablado Que es alquimia Que es esto de inteligencia emocional Esas características que nos definen como seres humanos De eso se va a tratar nuestro programa de hoy Les hago la invitación a seguir escuchando Y seguirnos en las redes VAT Venezuela Activa y Deportiva En nuestra vida cotidiana La salud, la educación Y sobre todo Los deportes Son base fundamental Hola, soy Anisbel Trompis Y te invito a sintonizar todos los días Tu radio online Venezuela Activa y Deportiva Decías que yo era tuya y de nadie más Y solo en tu pensamiento tristeza me das Publicabas en la prensa conquistas de amor Pero a nadie ya convences, no tienes sabor ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! ¡Loki Bambio! ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! Te las das de millonario doquiera que vas Cuando hay que pagar las cuentas no lo haces jamás Tú yate tus palacetes, tus carros, ¿qué tal? No sabes con quién te metes, lo tuyo es mental ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! Si quieres que yo me ayude, despiértate ya Olvida tus viajes, olvida tus viajes raros Olvida tus viajes raros, que eso no está en na' Vete a ver con un psiquiatra a ver que te va De veras, lo tuyo es grave, grave, de verdad Enajenado mental ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! Decías que no era tuya y de nadie más Y solo en tu pensamiento, ¡qué pena me das! Publicabas en la prensa, conquistas de amor Pero a nadie ya convences, no tienes sabor ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! Si quieres que yo me ayude, despiértate ya Olvida tus viajes raros, que eso no está en na' Vete a ver con un psiquiatra a ver que te va De veras, lo tuyo es grave, grave, de verdad ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! ¡Ay, qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! ¡Qué pena me das tu caso, los tuyos cuentas! Lo tuyo es mental, ese juego de la mente Ese juego en donde tenemos creencias Como les hablé en una ocasión Todo eso que hemos aprendido cuando niños Todo eso que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida Que van reforzando o cambiando esas creencias ¿Qué pensamos? ¿Cómo se forma ese pensamiento? Necesitamos tener referencias Que nos ayuden a ir desarrollando ideas Nuestro amigo Este tal vez tenía una idea bastante equivocada Con respecto al amor O a quien estaba enamorado Enamorado, perdón, de él Nuestra mente Nuestra mente nos hace juego Nos hace creer, pensar Por eso es que les he ido haciendo ese llamado De conocernos, interiorizarnos Meternos en nosotros mismos Para ir reconociendo Qué pensamos, qué no pensamos Cómo pensamos En qué creemos, en qué no creemos Y por supuesto compararlo O verificarlos en el exterior Si eso es cierto o no Los seres humanos Somos seres pensantes Seres racionales Seres emocionales Por eso les hacía énfasis la semana pasada Sobre las emociones El conocer nuestras emociones Todo esto de la inteligencia emocional Y también somos seres espirituales Somos seres de fe Tenemos esperanza Creemos en 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 Dios Jehová, Yahvé Krishna No sé El nombre que se le quiera Colocar a esa Maravillosa Inmensa deidad Y la tendencia religiosa Que es libre De De cada quien Pues tenerla Pero somos personas de fe Tenemos esos tres planos Que forman parte de esa complejidad Que somos como seres humanos ALDEM Alianza Democrática Una alternativa política central Pacífica Inclusiva Y de cambio para Venezuela Síguenos A través de Instagram Y Twitter Como ALDEM VZLA ALDEM Una alternativa De cambio para Venezuela Durante los últimos 15 años Borges Prim y Asociados Ha obtenido la victoria En los litigios Más importantes de Venezuela Más que un despacho de abogados Somos la diferencia Entre ganar Y perder Lo demás Lo decide usted Síganos a través de nuestras redes sociales En Instagram Como Borges Prim Asociados En Twitter BP Piso Bajo Asociados Confederación Internacional de Boxeo El primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela Síguenos a través de nuestras redes sociales Síguenos a través de nuestras redes sociales Por Instagram Como Confederación Internacional Box Twitter DZLACIB Y Facebook Como Confederación Internacional de Boxeo CIB El primer organismo de boxeo venezolano Renavox Renavox Registro Nacional de Récord de Boxeo Profesional y Amateur Innovando en el sistema de registro para todos los atletas del boxeo venezolano Renavox Renavox Síguenos a través de nuestras cuentas en redes sociales En Instagram Renavoxoficial Y en Twitter Renavox.be Les~~~ Si quieres que yo te ayude despiértate Dios Olvida tus viajes raros que son los Vernon Vete a ver por un Psiquiatra a ver que te va Te verás lo tuyo es grave, grave, de verdad Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Lo tuyo es mental, lo tuyo es mental Lo tuyo es mental Nuestra mente, nuestra mente que nos puede hacer juegos Nuestra mente que nos ayuda a dirigirnos en la vida Nuestros pensamientos son los que nos crean y desarrollan nuestras acciones Según como pensamos, actuamos Y hay una mezcla entre ese actuar y esa fisiología Si respiramos suave, lento y profundo varias veces Logramos un estado de tranquilidad Ese estado de tranquilidad nos segrega una serie de químicos Que ayudan a que nuestro cerebro se calme Se tranquilice Y nuestro sistema nervioso logre una estabilidad Está mezclado Directamente por supuesto Todo nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, nuestra fisiología Con nuestra mente Por eso es que las emociones y los pensamientos están completamente ligados Eso es de, a veces, esa disyuntiva de Separar el pensamiento del corazón o la mente del corazón Eso es un poco difícil Porque gracias a nuestros pensamientos Sentimos, pero gracias a nuestro sentir Pensamos Una cosa se alimenta de la otra Cuando queremos hacer un cambio en nuestra vida Y aquí viene lo de la palabra alquimia Pero vamos a definir primero el cambio Y una pequeña estrategia para conseguir un cambio Tenemos que influir en una de las dos partes Me explico O cambiamos el pensamiento Comenzamos por cambiar esa creencia básica Eso que creemos Y que es lo que nos lleva a actuar de determinada manera O cambiamos esa acción final Esa acción Y en base a ese cambio de esa acción Cambiamos el pensamiento Porque este programa se llama Gotas de alquimia Que es gotas de cambio Gotas de transformación La alquimia Es una práctica Antiquísima Viene de los egipcios Y los musulmanes También la adoptaron Fueron los primeros Que comenzaron a hacer Experimentos Estos químicos A desarrollar componentes A hacer mezclas En un principio por supuesto Por el deseo de conocimiento Y también por aquella leyenda De poder convertir el plomo en oro De allí viene Y es una mezcla de ciencia Es una mezcla de fe, de creencia, de esperanza Es una mezcla de emociones De querer hacer De lograr hacer cosas Eso es la alquimia Y como nosotros los seres humanos Somos seres complejos Todo proceso De cambio Tiene su complejidad Y lo importante Está en comenzar En darle esos pasos Para poder lograr esos cambios Que deseamos Y desde este programa Es una propuesta Simplemente es una propuesta Son pequeños tips Pequeñas ideas Que se plantean Y bueno Ustedes puedan tomarlas Como mejor las puedan tomar Vamos a una A la siguiente parte De esta canción Y continuamos Ando volando bajo Mi amor Mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy tan noble Y estoy muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavada contigo Habiendo tantos quereres Me gusta seguir tus pasos Sabiendo bien como eres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decir Te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Me dices Si no lo olvido O dime Dime si no lo aguanto Si al fin y al cabo Mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Está en el centro de Caracas Y quiere que sus niños jueguen y se diviertan Parque Infantil Pelón Cuenta con las instalaciones ideales Para que pasen un día totalmente diferente La profesora Mirna Prim Cariñosamente estará atenta A cada uno de los movimientos De los más pequeños de la casa Estamos ubicados En el centro comercial Los Molinos de San Martín Nivel 1 De lunes a sábado ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram Como Parque Pelón Y a través de Twitter Como Parque Infantil Pelón El lugar ideal Para consentir A los más chiquitos de la casa Busca un lugar para el cuidado Y la belleza De sus manos y sus pies En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 Contamos con personal Altamente calificado Productos de calidad Y un servicio de vanguardia Que hará de esta Una experiencia irrepetible Estamos ubicados en el centro comercial Los Molinos de San Martín De lunes a sábado De 9 a 4 de la tarde Síganos a través de nuestra cuenta En Instagram Spa Manos 1, 2 y 3 En la canción dice Yo no nací para pobre Eso es una creencia Y actúa En función de esa creencia Que tal vez se monta en una nube Y no quiere pisar tierra Pero es su forma de actuarla Pero es su forma de actuarla Es un buen ejemplo De lo que es Ese paradigma Que tiene esa persona Y así tenemos muchos Todos Todos, todos, todos Una serie de paradigmas Que nos van guiando en la vida Cuando creemos que No somos buenos para algo Y simplemente pues No lo practicamos No nos atrevemos No lo ensayamos No Porque bueno No sé bailar Y no me ocupo en ningún momento De aprender a bailar Es válido Hasta cierto punto Pero si de repente Tengo una pareja Que le gusta bailar O este Internamente a mí me gustaría Aprender Porque me gustaría de repente Estar en una fiesta Y poder disfrutarme de la fiesta Y poder bailar Como lo hacen otras personas Entonces ¿Por qué no atrever? Y hacer ese cambio de paradigma Con la práctica Con el aprender a escuchar El ritmo de la música Con actuar en función de eso Para poder establecer ese cambio Y ahí es cuando yo les decía Que físicamente Tú puedes cambiar una creencia Porque tu comportamiento Tu accionar Te va ayudando A que esa creencia Que esa creencia primaria Que tenías La vas a ir modificando Al ver Al comprobar De que es algo Que sí puedes hacer Y entonces Tu mente se cuestiona Y dice Bueno Pero eso que yo creía antes No era como tan cierto No era como tan así Continuamos No vivas en esa nube Aquí está la realidad La realidad es nacer y morir Porque llenarnos de tanta ansiedad No vivas en esa nube Aquí está la realidad Yo sé que tú no me quieres Pero yo tengo otros quereres No vivas en esa nube ¡Vaya! Aquí está la realidad La moña, ¿eh? La moña, ¿eh? No vivas en esa nube Aquí está la realidad No, 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 no No vivas en esa nube En la tierra es la verdad Te lo dije ya No vivas en esa nube Aquí está la realidad Oye, negrito, qué malo eres Dime por qué no me quieres No vivas en esa nube Aquí está la realidad Tú y las nubes me traen muy loca Tú y las nubes me van a matar No vivas en esa nube Aquí está la realidad Yo te lo dije ya Aquí está la realidad Que no soñara más Aquí está la realidad Y que no volaras más Y que no volaras más Y que no volaras más Aquí está la realidad Aunque mi corazón se rebaja, no dude, todo lo que sube baja. No vivas en esa nube, aquí está la realidad. Aquí está la realidad, aquí está la realidad. ¡Ay, qué rica! No vivas en esa nube, aquí está la realidad. La realidad, la realidad es todo ese sistema de referencia que nos rodea, lo que vemos, lo que observamos, lo que escuchamos, lo que percibimos. Esa es la realidad. Según eso que escuchemos, observemos, pasa a nuestra mente y nosotros lo traducimos. Por eso es que podemos tener ideas diferentes con respecto a algo que dos personas estamos viendo. Él lo va a ver de una manera y yo lo voy a ver de otra. Y eso no quiere decir que estemos distorsionando la realidad. Lo que quiere decir es que cada uno está observando algo o una parte de esa realidad. Y esa es parte de todo este juego mental. Somos seres también, como les decía, emocionales. Nuestras cuatro emociones primarias son el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Son nuestras cuatro emociones básicas y por supuesto de allí se derivan todas las demás. Una cosa son emociones y otra cosa son necesidades. Necesidades también se divinen en necesidades fisiológicas y necesidades psicológicas o emocionales. Y esos son temas para otros programas que por supuesto vamos a tener por aquí en su emisora VAD, Venezuela Activa y Deportiva. Y desde su programa Gotas de Alquimia. Para mí siempre es un placer acompañarles y aportarles estos conocimientos, estas ideas. Todos los sábados desde este espacio maravilloso, desde mi amigo Francisco que me apoya con todas estas ideas que yo le planteo con respecto a la música y con respecto a todo lo que se hace. Y el espacio que la emisora me brinda por el cual estoy sumamente agradecida. Entonces seguiremos avanzando en otros programas con respecto a todo este mundo maravilloso de la mente, de las emociones y nuestra parte fisiológica y el comportamiento. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón y volará. Toma forma de canción, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí, oye mi son, mi viejo son. Tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi lumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Y ahora vuelvo a recordar, aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando al cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé, y cuántas lágrimas lloré, yo viviré, para volverlos a encontrar y seguiré, con mi canción, bailando música caliente, como bailo yo. Y cuando sueño una guaracha, y cuando sueño un guaguancón, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave, de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi lumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré, yo viviré. Sobreviviendo, en esta vida lo que estoy haciendo, sobreviviendo. Y estoy sobreviviendo, estoy sobreviviendo, sobreviviendo. Para que la gente me siga oyendo. Rompiendo barreras, voy sobreviviendo, cruzando fronteras, voy sobreviviendo. Doy gracias a Dios, por este regalo, Él me dio la voz, y yo te he dado con gusto. Rompiendo barreras, voy sobreviviendo, cruzando fronteras, voy sobreviviendo. Para ti mi gente, siempre cantaré, te daré mi azúcar, caramba, y sobreviviré. Rompiendo barreras, voy sobreviviendo, cruzando fronteras, voy sobreviviendo. Yo viviré, yo viviré.